No le echamos la culpa a la pelota, ¿no? No. Diego. Balón de Jeroen Boateng. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Thomas Müller. Robert Lewandowski. Arjen Robert. Arjen Robert. Voy de jumple que le metió la pelota. ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Con la pelota carabajal. Modric. Otra vez vuelven a fallar en el marcaje. Esto es un desastre. No hay quien lo arregle. ¡Viene y le pega! ¡Zapatoso! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha jugado el partido soñado. ¡Hat-trick memorable! Y la ovación es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí él me fue jugado al partido. ¿Y vos? Sí, sin duda. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!